Represento a la Cámara Argentina del Maní, somos productores, procesadores y exportadores de maní. La economía regional del maní es una economía totalmente desarrollada, donde nos dedicamos a producir a campo, totalmente integrada, la producción a campo, plantas de proceso y agregado de valor, y exportación. Quiero aclarar que el 90% de lo que producimos lo exportamos, somos el principal proveedor de maní en la Unión Europea, más del 65% de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea. Dicho sea de paso, el acuerdo Unión Europea-Mercosur para nosotros es importante. En relación al consumo interno, no tenemos la cultura de consumir maní, si bien en los últimos años se ha dado un incipiente consumo de pasta de maní, es un alimento proteico, pero bueno, más allá de eso, lo que quiero significar es que conformamos un clúster que está en el centro sur de la provincia de Córdoba, producimos maní en Córdoba, La Pampa, San Luis, Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Es una economía que se ha desarrollado por más de 50 años, trabajando de manera proactiva, básicamente porque miramos mucho el mercado externo, y eso hace que compitamos con Estados Unidos, China, India, Nicaragua, que es un buen productor de maní, países que Estados Unidos tiene un farmil, donde facilita el cultivo a nivel de productor, China con sus aranceles o a nivel proteccionista, que está desarrollando un producto blanchado que es a un menor valor que un producto de maní crudo, o sea, incentivando la exportación. Y en eso nos debatimos internamente, porque cada vez que hablamos de derechos de exportación, nos pega en la competitividad. Y tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder mantener la posición de liderazgo que hoy tiene Argentina, siendo el primer exportador mundial de maní de calidad a nivel global. Quiero destacar que venimos de una cosecha donde la sequía hizo lo suyo, más del 40% menos de producción, eso se va a reflejar en las estadísticas de este ciclo. Y nos sorprendió el hecho de querer instaurar nuevamente los derechos de exportación para una economía regional, donde se ha desarrollado nuevamente sin el amparo del Estado, lo único que pedimos es gestión al Estado solamente, gestión a través de sobrevados agrícolas, gestión a través de la apertura de nuevos mercados, donde hay barreras arancelarias y sanitarias. Coincidimos con el diagnóstico del gobierno en cuanto a la reducción de déficit fiscal, la inflación nos pega y nos pega duro, pero sentimos que no se puede hacer a cualquier costo. Nuevamente, es un clúster que los invito a conocer porque es digno de imitar en otras cadenas, es un clúster que ya ha desarrollado, ha recorrido un camino y estamos muy internacionalizados. En cuanto a consumo interno, nuevamente, la Cámara tiene un programa, Mani, para mí, van cuatro minutos. Tratamos de realizar acciones para incrementar nuestro consumo de un producto muy noble y muy nutritivo. No me resta simplemente agradecer el espacio que nos hayan escuchado y solicitar que se revea esta situación de los derechos de exportación a esta economía regional. Nuevamente, una economía regional dinámica, virtuosa, que solamente pide gestión, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Novaira, de la Cámara Argentina del Mani.